Sale sola de noche, María Pena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Dejo besos en la oscuridad Y se nubla la vista, María Porque duele recordar Que los besos negados, María Nunca más regresarán Música En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Música Música Música